Hola que tal como están Camilistas de corazón, espero que se encuentren muy bien porque yo me encuentro excelentemente genial Y bueno me presento si eres nuevo en el canal, mi nombre es Julio César, te invito a que te suscribas y a que actives tu campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos Y bueno Camilistas les recuerdo que todos los jueves son jueves de video reacciones del gran Camilo Sesto Y antes de comenzar con esta gran video reacción también te invito a que sigas la página de Facebook Todos somos Camilo Sesto, que cada día somos más y por poco, bueno que estamos a muy poco de a completar o llegar más bien a una meta que es de 40 40 mil fans de Camilo Sesto, lo cual ha sido para mi muy grato, muy increíble Y que por cierto también creo que hoy voy a hacer una pequeña transmisión ahí en el canal, bueno en la página para poder reaccionar, convivir un poquito con todos los Camilistas Pero bueno fuera de ello vamos hoy a reaccionar a un video nuevo, a una petición que ya me hicieron desde hace mucho tiempo Y también no se preocupen ya me han enviado sus peticiones, claro que vamos a reaccionarlas Nada más que si han sido muchísimas entonces estoy como que acomodándolas Pero bueno hoy vamos a reaccionar a una canción que se llama Un amor no muere así como así Este video le hicieron como una pequeña adaptación, probablemente no sé, tal vez no tenga una versión en vivo Pero pues sin embargo, o bueno creo que sí porque pues he estado viéndolo aquí que si tiene como que una versión en vivo Pero vamos a disfrutarlo ¿Que cuántos somos fans de Camilo Sesto? Muchísimos, miles y millones de fans de Camilo Y bueno sin más, sin tanto alargar esto, vamos a comenzar con esta enorme y gran reacción Creo que esta canción no la he escuchado y va a ser para mí cosa como cuántas muchas que hemos reaccionado de Camilo La primera vez en escucharlo, en deleitarme y Un amor no muere así como así Siento que es una balada muy romántica, puede ser, nostálgica, tal vez triste No sé, lo dudo, pero pues bueno vamos a comenzar que siempre Camilo nos trae grandes sorpresas Y bueno Camilistas, hoy me siento muy emocionado, muy contento, bueno siempre, casi siempre estoy así Vamos a darle play a Un amor no muere así como así Y pues a darle play Oh que romántica suena ¡Órale! ¡Órale! Balada Perdí tu rastro y figura Me duele creer que olvidaste A quien te dio tanto amor y ternura Profundo es el sueño del sol Pongo pausa, la canción está preciosa y hermosa y quiero volver a recordarles que esta es una adaptación en el video Porque pienso que o no se hizo una, la canción no la cantó Camilo en vivo, o sea en un concierto Desconozco si lo tiene y si lo tiene me gustaría saberlo Y este, pues se hizo esta adaptación, entonces bueno vamos a disfrutar también de la voz de Camilo, como siempre Mientras lo cuida la luna ¿Quién cuidará de tus sueños? Cuando estés navegando entre dudas Un amor no muere así como así Como muere la noche y el día La noche y el día Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti Así como así Y echarlo al vacío No he vuelto a saber de ti Desde que no necesitas mi ayuda El silencio es una fácil respuesta Cuando se tiene la vida Cuando se tiene la vida Cuando se tiene la vida Un amor no muere así como así Como muere la noche y el día La noche y el día Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti Así como así Así como así Y echarlo al vacío Que bonita letra Me duele a la noche y el día Me duele creer que olvidaste Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti Así como así Y echarlo al vacío Un amor no muere así Así como así Como muere la noche y el día Preciosa canción Vaya, vaya, vaya Que canción tan bonita Reflexiva Y una canción de vida Porque ¿A quién no ha pasado Por esos momentos En el cual Cuando terminas una relación Y pues le dices A aquella persona O sea La canción trata sobre eso Que cuando le dices A una persona ¿Cómo es posible Que digas tal vez O que aquella persona Diga que esto ya acabó O sea Todo tiene su tiempo Pero pues cuando está Todo como apenas Recién terminado Y que te digan No pues es que La verdad esto no fue Suele pasar Ese tipo de cosas Yo creo que me entienden Y aquí es cuando entra Esta canción En el papel importante Cuando dice uno Un amor no muere Así como así O sea No se puede acabar De la noche a la mañana Porque donde Hubo tanta pasión Dijera la canción Donde hubo fuego Cenizas quedan Bueno Algunos dicen Pero aprendí a barrer Pero bueno Este Te da una gran reflexión Y también es bonito Porque Cuando te suele pasar Este tipo de Circunstancias Desamorosas Por así decirlo Te pones a pensar Y decir que Pues no No puede Bueno Cuando quieres O tratas de regresar Con aquella persona Pues intentas de todo ¿No? Y le hablas Le dices De que Esto no se puede acabar así Que no puedes borrar Los momentos buenos Los besos Los abrazos En dado caso Que hayas terminado De una forma No tan mala No tan cruel Probablemente Porque hay Amores en los cuales Pues es mejor Decir adiós Y otras Donde a veces Uno la riega Y uno tiene que Remediarlo Y esas canciones Te ayudan muchísimo Porque aparte De que te dan Una valentía Emocional Espiritual Hacen a que Te alientes A decirle a esa persona A luchar por ella ¿No? Esa canción es muy bonita A mí me ha encantado Yo la he interpretado De esta manera Bueno Cada uno interpreta Las canciones A su manera Y eso es lo bonito Y satisfactorio De cada canción En lo personal Me ha encantado La parte Bueno Todo Pero Un amor No muere Así Como así O sea Me encanta Esa parte Me emociona Esa parte Y que les puedo decir Camilistas Una canción más En el gran repertorio Que tenemos De Camilo Sesto Y bueno Camilistas Espero que les haya cantado Esta video reacción Si les gustó Un super like Dejen abajo Su comentario Si han pasado Este tipo de situaciones Me imagino que si Obviamente Si han dedicado Esta canción Si solamente La han escuchado Y han recordado Y se han acostado En su cuarto Y decir Es que este amor No puede morir Así como así O sea Todo ese tipo de cosas Pónganlo en los comentarios Y les recuerdo que Y nunca olviden Que tarde o temprano Los sueños se cumplen Y sin más que decir Nos vemos en un próximo video Cuídense muchísimo Bye